Tienen cara de perro y ya van de Yakuza No han manejado un Supra ni tampoco una Yabusa No saben ni meter en brague pero dicen que le pisan Colineas retan el escape, ruido hacen, poco tiran Con la palabra no hay demostración que valga Como Recycle, haz que valga la pena Con la rabia en las nubes como un viaje de la NASA No tienen valores pero banda autodidacta Se tiran la quiada, van de invictos por las ruas Venden 20 gramos y se creen los Oviñas Cosa de la independencia para que fachas a la calle salgan Cantan en cara al sol, aclaman dictadura, luego unidad de España Viva un país donde corruptos son votados por la masa Luego amasan fortunas a costa de lo que unos trabajan Sobresaparéis los fiscales en Suiza No quiero que seáis como yo pero por favor ineptos Ten un poco de cabeza Muchos hablan, pocos hacen Mucho ruido, pocas nueces Ni sobre la mesa, un par de cojones Fardan de money de su lumi Que hacen caos sobre el tatami Mira niño cientos como tu man vendió la misma peli Como una base de la loquera o Fred Kila Cago orificios como balas del 30 Muchos a 200 por la recta En secundarias ni a 50 Luego van de cúbica O irto en cena El semáforo diciendo para El corazón acelera El pie derecho me arde Diciendo dale caña No hago comercial ni saldré en la radio Como Cetangana Por el norte a yo mando como una granizada Música 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 Música